Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026. Muchas gracias. Con este mensaje finalizó el video que emitió el ahora ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, luego de ser removido de su cargo. Lo que deja de manifiesto su interés de luchar por la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2026. Y es que mientras Amador fungió como ministro del MOP, la valoración de la población siempre fue muy positiva, esto debido a la percepción que tenían los costarricenses sobre su labor. La última encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional dejó ver que al final del año 2023, la única figura del gobierno que mejoró su imagen fue Luis Amador, pasando de un 6.51% a un 6.96% de percepción positiva. Sin embargo, los analistas en temas políticos creen que salir del país le podría complicar la aspiración de ser candidato para las próximas elecciones presidenciales. O sea, hasta donde él pueda desde Canadá, que es de donde estaba cuando el presidente lo trajo, porque ni siquiera se conocían, pues trabajar en la posible candidatura o precandidatura presidencial, estando tan lejos. Pero por lo menos él anuncia lucha, con lo cual él venía caminando en esa línea. La salida de Amador del gobierno, según los analistas, pudo ser debido a la popularidad que venía teniendo ante la opinión pública, lo que pudo haber causado malestar a lo interno de casa presidencial. Hoy resultó muy popular, el presidente no acepta que haya gente tan popular como él y entonces le cerruchó el piso. Pero todas estas son hipótesis de trabajo que yo creo que el tiempo nos permitirá firmarlas o negarlas. El famoso exilio voluntario también podría provocar que la población tenga una impresión de que no quiso enfrentar a los cargos por los que salió del MOP. Si bien él argumenta que se autoexilia porque desde el gobierno, Rodrigo Chávez lo quiere incriminar en cosas que él no ha hecho, según el video que hace circular, para la opinión pública significa que está huyendo y no autoexiliándose. Sin embargo, en la calle, el apoyo a Amador, a pocas horas de su salida del gabinete, se mantiene y parece ser que las obras de infraestructura vial dejaron a los costarricenses con la impresión de que Amador fue un ministro eficiente, por lo que no dudarían en darle el voto en una eventual elección. Bueno, ¿por qué no? Yo creo que hizo una buena labor, ¿verdad? Es decir, yo tengo muchos años, ya soy un anciano, y en esta administración, ese señor hizo muchas obras. Ha sido un buen ministro, puede ser que sea, sí, que sea, sí, ojalá se ha tirado a... ¿Le haría el apoyo a usted? Sí, sí, yo creo que sí, sí, claro que sí. ¿Le parece que fue un buen ministro mientras estuvo? Sí, buen ministro, sí, buen ministro. Estuvo sus errores, pero más que todo, muchas cosas buenas de eso. Nozco como ministro, ha desempeñado un excelente papel, pero hay que saber diferenciar entre manejar una cartera y manejar un gobierno en general. Esa es mi opinión, habrá que ver qué podemos esperar de más. Hay que darle tiempo entonces a Luis Amador. Sí, por supuesto que sí. Oí hablar, y yo creo que, él dice, no fui yo que todo firmaron, es la verdad, porque le echan solo el chicharrón a él. Ahora él habla que no descarta ser candidato para las próximas elecciones. ¿Le haría usted el apoyo? Sí, le haría el apoyo, sí, por ver, no. Sin embargo, hay quienes no quedaron muy convencidos con su actuación y no están muy seguros de darle su apoyo. ¿Usted lo apoyaría? ¿Le haría el voto? No, hombre, jamás. Aquí lo cierto del caso es que la salida de Amador del MOP fue abrupta, y las teorías son muchas. E inclusive, hay quienes creen que el tema del aeropuerto Daniel Oduber fue solo una excusa para sacarlo del camino, pensando en los comicios del 2026. ¡Gracias!